Interpretando un pictograma. Cuando vemos un pictograma, veremos los objetos, cuánto vale cada imagen, y después podremos interpretar el pictograma. Cada estrella tiene un valor de 5 estudiantes. Ahora veamos la pregunta. ¿Cuántos niños prefieren el color azul como su color favorito? Hay 1, 2, 3, 4 estrellas. 4 por 5 es igual a 20. 20 niños prefieren el color azul como su color favorito. ¿Cuántos niños prefieren el color amarillo como su color favorito? 1, 2 estrellas. 2 por 5 es igual a 10. 10 niños prefieren el color amarillo como su color favorito. Siguiente pregunta. ¿Cuántos niños prefieren el color rosa como su color favorito? Contamos las estrellas. 1, 1 por 5 es igual a 5. 5 niños prefieren el color rosa como su color favorito. Y vamos con la última pregunta. ¿Cuántos niños prefieren el color verde como su color favorito? Hay 1, 2, 3 estrellas. 3 por 5 es igual a 15. 15 niños prefieren el color verde como su color favorito.